¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo mucho tiempo dedicándome a la docencia. Me gusta mucho la comunicación y me gusta, en la parte docente, hacer pedagogía sobre comunicación. Hace casi 20 años que soy profesor universitario. Ahora me dedico mucho más a la docencia que antes. Hace 20 años era más difícil compaginarlo con los medios de comunicación, pero ahora todo tiene un peso más o menos distribuido entre esa cantidad de actividades que parece que hago. Que lo lees y hasta a mí mismo me entra estrés, pero que luego en el fondo no es tan complicado como parece. Larga trayectoria, que empiezan a salir de la universidad. ¿Cuándo, o mejor dicho, a qué edad llama tu puerta la palabra comunicación? Yo siempre cuento que soy periodista por formación, porque estudié la carrera de periodismo, pero realmente soy comunicador por deformación. A mí me gusta la comunicación y seguramente me gusta más la comunicación que la noticia. Y me ha llamado siempre la atención todo lo que tiene que ver con contar cosas, sean relatos periodísticos, informativos o sea cualquier otro tipo de relato. Yo desde que era muy pequeño quería dedicarme a esto de la comunicación. Cuando jugaba con mis amigos, jugaba a los juegos habituales y luego en mi casa me dedicaba yo solo a hacer programas de radio con un radiocasete en el que hacía casi todos los personajes. Cuando tenía menos de 15 años, cuando era un nada, ni siquiera un preadolescente, yo ya sabía que quería dedicarme a la radio y de hecho la comunicación llama a mi puerta a través de la radio, que es lo primero que hice en la vida cuando todavía era estudiante universitario. ¿Qué significa para ti? La palabra presentador. Un presentador no es nada más que alguien que circunstancialmente hace algo. Yo intento convencer a mis alumnos, que muchas veces llegan a la universidad pensando que quieren ser presentadores, la fama, el ego, etc. Que un presentador no es nada más que un periodista, un redactor, un experto documentalista, lo que sea, que circunstancialmente se convierte en alguien que se pone frente a una cámara. Pero ser presentador no es en sí mismo un oficio. Es una tarea que la haces durante un tiempo, pero la cámara quema, la gente se cansa de ver a determinados presentadores y pensar que tu vida consiste solo en presentar casi siempre va a conducir a la frustración. Y la frustración solo te lleva a la melancolía, que es un estado de ánimo muy bonito para los románticos, pero muy poco práctico. En tu etapa anterior, cuando dirigías y presentabas el apartado de deportes, ¿qué era más difícil para ti? ¿Dirigir, presentar o incluso, como hacías tú, las dos cosas a la vez? Lo más difícil en una cadena de televisión es cuando vienes de otro medio, como me pasó a mí de la radio cuando pasé de Onda Madrid a Telemadrid. Descubrir que en la televisión es muy difícil dirigir un programa desde un plato, sobre todo un programa en directo, porque quieres controlarlo todo y un presentador, cuando presenta, se tiene que concentrar en presentar. No puede tener preocupaciones presupuestarias, preocupaciones de tempo, etc. Lo importante es aprender a delegar, confiar en una o en varias personas y cuando tú estás presentando, por muy director de un programa que seas, que sepas que tienes que subordinarte a lo que la gente que está fuera del plato ve y que tú eres incapaz de ver. Es más difícil dirigir que presentar, porque además esto de presentar es un serendipity. La cámara le caes bien o no, independientemente del esfuerzo que tú pongas. Si la cámara dice no, es que no. ¿Te gusta el motor? ¿Sabías algo del motor, o mejor dicho, del sector, antes de presentar centímetros cúbicos? De toda la gente que hace centímetros cúbicos, con diferencia, yo soy el que menos sabe de motor. Pero yo creo que el programa es un gran programa, no por lo que yo aporto, sino precisamente por los reportajes, por la realización, por la producción, por la estructura, por el ritmo. Y además ya estamos en el quinto año y el programa se va afianzando. Yo voy aprendiendo todo lo que puedo, yo soy un tipo muy curioso, que intenta beberse todo lo que le llega a través de documentación audiovisual, libros, etc. Pero estoy lejísimos del conocimiento que tiene el resto del equipo de motor y seguramente sé mucho menos de motor que los espectadores que ven nuestro programa. Yo intento hacer lo que debe hacer un presentador. No estorbar, conducir el programa y si puede además aportar algo, sensacional. Hablar para convencer. Quizás sea un eslogan que yo al leerlo, pues me identifica bastante, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre ese título que lo llevaste, o mejor dicho lo plasmaste, en un libro? Hablar para convencer es uno de mis libros, el primer libro que yo escribí sobre comunicación. Es un juego de palabras, porque la palabra convencer incluye vencer. Y yo explico siempre en los cursos de comunicación y en la formación que hago para directivos, que se trata precisamente de vencer cuando uno habla, al desinterés de los demás, al miedo que a veces te provoca hablar en público, a la tensión de estar frente a una cámara de televisión, si se trata de ser portavoz ante los medios de comunicación. Yo intento enseñar a la gente a que su convencimiento venga precedido de haber vencido a todos esos hándicaps, que son tremendos en materia de comunicación, y que además en España esto no se nos enseña, no se estudia en los colegios. Lo aprendes a base de los golpes que te da la vida o porque tú decides interesarte por esa materia. Para finalizar, una pregunta doble. Que nos des un consejo a todos los comunicadores que sé que siguen el programa y qué opinas sobre esta nueva era de medios digitales. Voy a empezar por lo último. Yo creo que la comunicación no está sufriendo una era de cambios, está en un cambio de era. Los soportes digitales son los soportes que, por ejemplo, consumen mis alumnos. Yo tengo alumnos y soy profesor de una facultad de comunicación que nunca han cogido un periódico de papel y da la sensación de que no lo van a coger nunca. Ellos buscan este tipo de referencias, además están acostumbrados a hacerlo siempre con varias pantallas al mismo tiempo en las que van consultando diferentes contenidos. Yo creo que este es el futuro. Y en cuanto a los consejos, siempre se habla mucho de la vocación periodística. Yo creo que esto es simplemente un trabajo. Que nadie se frustre porque no tenga una vocación radical. Siempre se habla de que el periodista, el arquitecto, el médico tienen que ser tremendamente vocacionales. Si uno pone tan alto el listón de lo que va a ser su vida profesional, a lo mejor el desengaño es muy grande. Piensa que este es un trabajo, que es interesante, que tiene cosas buenas y tiene otras bastante malas. Y al final, haz un pequeño balance. Y si te sale más positivo que negativo, apuesta por dedicarte a la comunicación en cualquiera de las 200.000 facetas que tiene. Hasta aquí el programa de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestra televisión online.atagon.tv Vuela abajo, amigo.